Se ha filtrado un nuevo supuesto spoiler e información oficial del episodio 75 por parte de DaFuckBoom. Así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas todos los detalles interesantes. Dale click al botón de suscribirse con la campanita para activar la nueva animación de YouTube. Además no te perderás los siguientes videos. Suscríbete. También te invito a que te suscribas a mi canal secundario de Krossito. Ayúdame a llegar a los 50 mil suscriptores. ¿Podremos llegar a un like? Dale me gusta al video para ver la magia. Hola yo soy Kross y sean bienvenidos a un nuevo video. Exactamente han pasado nada más y nada menos que 20 días desde la salida del episodio 74. Y vaya que ya todos estamos un poquito desesperados e impacientes por el nuevo episodio 75. Que aunque honestamente DaFuckBoom no nos haya dado promocionales o no nos haya hypeado con este capítulo. Todos estamos muy esperanzados de que forme parte importante de esta serie y que por supuesto nos entregue un episodio muy completo y entretenido con demasiadas emociones. Por lo que recordemos que en su tip list de DaFuckBoom de los nuevos episodios que saldrán no estaba este episodio 75. Así que todos estábamos un poquito impacientes y no sabíamos que iba a pasar en este nuevo episodio. Sin embargo ya tenemos nueva información oficial por parte de DaFuckBoom. Pues bien Elite Cameraman este youtuber el cual se dedica también a subir videos de Skiwi y Toilet que si aún no lo siguen corran a seguirlo. El tiene mucho contacto directo con DaFuckBoom y le preguntó sobre que va a pasar en este nuevo episodio. Porque nadie sabe que es lo que trama el creador para traernos en este nuevo capítulo. A lo que DaFuckBoom le respondió que el episodio 75 será igual de emocionante que los anteriores. Sin embargo que en este no veremos a los titanes, no veremos al titán cámara, no veremos al titán bocina ni mucho menos. No veremos al titán televisión y por si fuera poco hermanos tampoco aparecerá el G-Man Toilet. Esto la verdad me entristece un poquito debido a que yo estaba muy emocionado por ver que iba a pasar con el G-Man Toilet. Con su nueva armadura que se iba a convertir en un titán o que iba a pasar con este titán cámara que no sabemos si murió o en realidad sigue vivo. Pero esto tendríamos que verlo en futuros episodios y habrá que esperar un par de episodios más. Recordemos que a DaFuckBoom le encanta traernos esta trama y suspenso de que va a pasar con un titán. Siempre que le pasa algo a alguno de estos titanes pues tiende a dejar pasar algunos episodios para que el hype se acumule. Y por supuesto unos 5 o 6 episodios después nos suelta la bomba completa y sepamos que va a pasar con estos titanes. Así que todos dejen su F en el chat hermanos porque ya está confirmado que en el episodio 75 no aparecerán los titanes ni tampoco aparecerá el G-Man Toilet. Pero como siempre en las cosas malas existen las cosas buenas. También ya se ha revelado la situación sobre por qué este episodio se había demorado tanto. Y él le comentó que se había tomado unas vacaciones después de la publicación del episodio 74 en casi todo junio. Y apenas comenzó a realizar el nuevo episodio. Así que hermanos esta fue la razón por la cual no tuvimos ningún spoiler anteriormente. Ni tampoco habíamos visto a DaFuckBoom chambear a través de su canal de Discord. Y es que se lo tiene merecidísimo hermanos. DaFuckBoom nos ha traído episodios demasiado geniales. Y ha trabajado día y noche para traernos esta increíble serie. Así que quiero que en este momento revientes el botón de likes ahora mismo si crees que DaFuckBoom es un crack. Porque a pesar de todo el trabajo que conlleva hacer una serie. Siempre nos trae capítulos emocionantes y trata de darnos lo mejor de él en cada episodio. Y sinceramente se merece estas vacaciones y no es que hasta más. Además de que también mencionó que está trabajando en nuevas texturas para la serie. O sea que tendremos una mayor calidad en cada episodio. También está trabajando en nuevos personajes de la Alianza, de los Astro Toilet y de los Skibit y Toilet. Además de nuevos escenarios que tendremos en futuros episodios. Por lo que hermanos vale la pena. O sea vale la pena esperar a DaFuckBoom porque tendremos nuevos personajes. Habrá nuevas animaciones, texturas y cada vez la serie tendrá más y más calidad en cada entrega. Y por supuesto nos emociona demasiado ver a nuevos personajes. Porque como ya sabrán nos comentó que habrá agentes especiales como ya lo vimos con el Papi TV Man. Así que ahora está trabajando con nuevos personajes de los Astro Toilet. Porque como lo vimos en el episodio 74. Han llegado a invadir a nuestro mundo. Y por supuesto tiene que realizar más personajes de los Astro Toilet. Porque a lo mejor de los Skibit ya no le va a meter tanto. Sino que ahora la nueva era comenzará con estos Astro Toilet. Así que hermanos ahí lo tienen. Se retrasó porque se tomó unas vacaciones. Pero se encuentra trabajando en nuevos personajes de cada facción. Además de nuevos escenarios. Que la verdad me emociona muchísimo ver en donde podremos tener los siguientes episodios. Y batallas que se estarán desenvolviendo. Así como ya lo vimos en estos últimos spoilers. Donde pudimos apreciar que al parecer tendremos un capítulo en alguna ciudad. Estará nublado. Habrá neblina. Y por supuesto tendremos muchísima acción con este nuevo personaje. Y la verdad es que no sabemos que va a pasar con esta silla. Porque es un spoiler tan importante. Sin embargo ya lo veremos en estos días. Así que estén muy atentos. Porque se viene el episodio 75. Que quizá salga la próxima semana hermanos. Probablemente la siguiente semana. Por ahí del 27 al 30 de junio. Tengamos el nuevo episodio 75. Todavía no sabemos la duración. Ni siquiera sabemos si tendremos más spoilers. Ojalá que sí. Pero hermanos ya para finalizar con este video. Quiero hablarles acerca de un nuevo spoiler. Que ha estado rondando a través de redes sociales. Que honestamente cuando lo vi por primera vez. Si me impresionó demasiado. Dije wow. Está igualito a la calidad de Dafuk Boom. Y es el que estarán viendo en pantalla. Como podrán apreciar vemos a un científico cameraman. Y a un científico speaker man. En la parte de atrás podemos apreciar. Que nos encontramos en alguno de los laboratorios. Ya sea de los cameraman. O bien estaríamos en un nuevo laboratorio. De los speaker man. Como Dafuk Boom reveló. Que veríamos la base de los speaker man. Vemos una puerta de metal. Vemos que este personaje está arrodillado. Y el otro está parado. También vemos unas máquinas en la parte de atrás. Vemos algún escáner de retina. No sé la fuente original de esta imagen hermanos. Pero creo que es una filtración fan made. No es verídica. Porque no la he visto en otros canales. Así que me atrevo a decir que no es real hermanos. Según a este youtuber se lo enviaron. Pero ya saben que siempre dicen eso. Y al final terminan siendo pues filtraciones falsas. Así que si la llegan a ver en algún otro canal de YouTube. O en algún otro foro. Sepan que no es una filtración real hasta el momento. Esto estaré investigando en estos días. Para ver si doy con la fuente original. Pero hermanos ahí lo tienen. Esta es la supuesta filtración. Que estaría apareciendo del episodio 75. La verdad estoy muy emocionado. Por ver los nuevos spoilers. Y lo que llegará en el episodio nuevo. Así que estén muy atentos del canal. Porque los estaré manteniendo informados. Sobre todo lo nuevo que sucederá. En el episodio 75. De Skibidi Toilet. Gracias por ver el video hasta el final. Y recuerda que Diario tendrá nuevo video. Sobre top secretos e historias. Que no conocías acerca del mundo de Skibidi Toilet. Por lo que te invito a que te suscribas. Y actives la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas este increíble contenido. Si te gustó el video. No olvides reventar el botón de likes. Y pues bueno amigos de YouTube. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan. Se la lavan. Y todo. Bye.